Salió victorioso, crisis en el Valencia que no acaba de arrancar, aunque en la primera parte ofreció su mejor imagen. Aviso de Feijuli, un gran disparo que rechazó Gorka Iraizoz. El Valencia se adelantaría en el marcador en el minuto 20 gracias a esta obra de arte de Dani Parejo. Le pegó con todo, con pierna, peso del partido, pero el Valencia se puso a mandar hasta que el Atlético empató en este córner que lanzaba Beñá. Igualando la contienda en este primer palo estaba Álvaro Negredo que en su intento de alejar el peligro habilitó a Laporte. Un Negredo que sería protagonista en la primera acción de la segunda parte, perdonó el 1-2 y hubiera enviado el balón al fondo de las mallas porque después pasaba esto. No habían transcurrido muchos minutos y Susaeta le daba la vuelta al marcador. Fíjense ahí cómo peina Raúl García para que a Duritz se acomode el balón y le dé el 2-1 a Susaeta. El Valencia estaba ya noqueado y el Athletic cerró el partido con esta jugada rapidísima de Raúl García que le sirvió en safata. Había logrado el Athletic Club. Importante los tres puntos para el conjunto de Ernesto Valverde que se coloca con siete. Buena combinación, buenos movimientos ahí de los jugadores del Athletic que estuvieron a punto de celebrar el cuarto con este lanzamiento de falta de Laporte. Pero el balón no encontró la portería de Jaume Domenech. Situación clara.